Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que debemos mantener a nuestros niños a salvo. Sin embargo, la realidad es que el abuso sexual infantil sucede, y más de lo que piensas. Por ejemplo, según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a octubre del 2021 se atendieron más de 12.828 casos de violencia sexual en menores de 0 a 17 años. Es por ello que mediante este video queremos brindarte tres estrategias para prevenir este tema, y así juntos decirle no al abuso sexual infantil. Nuestra primera propuesta para resguardar la salud sexual de un niño está inspirada en el libro Mi Cuerpo Me Pertenece, y es que no hay que tener miedo para hablar con los niños sobre sexualidad. Educar para la sexualidad significa desarrollar competencias en las personas, niños y adolescentes para la toma de decisiones informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la diversidad de identidades y formas de vida. De ahí, la primera herramienta para prevenir el abuso sexual es enseñarle a los niños desde temprana edad que su cuerpo es suyo, nadie puede tocarlo, ni incomodarlo, ni hablar sobre sus genitales. Lo que nos lleva a nuestra segunda recomendación, advertir a los niños sobre el abuso sexual. De acuerdo con UNICEF, los padres les deben explicar a sus hijos la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Además, les deben decir que ellos tienen el derecho de ser respetados y el derecho a la libertad sexual, que consiste en disfrutar de su sexualidad de la manera en la que deseen, sin que nadie abuse de ellos, por lo que ninguna persona debe de violar estos derechos. Nuestra última propuesta es generar un ambiente de confianza con los niños, para que así tengan a quién acudir si algo malo les ocurre. Este vínculo se puede lograr con prácticas tan simples como escucharlos con atención y conversar con ellos, enseñarles a expresar sus sentimientos, asegurarles que está bien llorar o sentirse tristes, y mostrándoles autonomía sobre su cuerpo. No obligues a tus hijos a besar o abrazar a nadie si ellos no quieren, aunque se trate de miembros de la familia. Edúcalos para ser amables sin necesidad de tener contacto físico obligatorio. Asimismo, puedes recordarles que tienen el control sobre su vida sexual, libres ante cualquier tipo de violencia. Es muy importante el uso de estas estrategias para ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Si quieres más información, puedes visitar la página del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Juntos podemos ayudar a prevenir el abuso sexual infantil.